Muy buenos días ricanianos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy, pero muy, muy bien. El día de hoy tenemos muchas, muchas cosas que hacer. Tengo que ir primero a casa de mi madre por un tripié que tengo guardado ahí y después regresar aquí a Polanco. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque vamos a hacer una entrevista de Guillermo Calo, que bueno, Guillermo Calo es el sobrino de Frida Calo, es un fotógrafo muy importante en México, también en el mundo, ¿no? y vamos a hacer esto precisamente porque Misha va a estar llevándolo a Francia por un festival que está organizando allá. Entonces, para todo eso y para la promoción es que vamos a hacer esa entrevista. Yo no voy a estar en la entrevista, la va a hacer Misha, pero yo voy a estar grabando. Me pidió Misha que le ayudara y pues claro, con muchísimo gusto le ayudamos y para eso vamos a ir por equipo a casa de mi madre. Así que amiguitos, vámonos para allá. Oigan, ya pasé a casa de mi madre por el tripié, es este pequeño y este otro que traigo colgado. Y pues nada, el cuate con el que venía ahorita del Didi, híjole, es pésimo para empezar, ¿cómo llegó? El carro súper, súper golpeado, pero así mal plan, la defensa toda chueca, no, terrible. Le digo, buenas tardes, por favor, y ni me contesta, ¿no? Y le digo, me voy a abrir la cajuela y ya me voy a abrir la cajuela, he hecho la maleta que tenía que echar. Quedé todo sucio de abrir la cajuela, hasta el pantalón se me ensució. Y pues nada, peleándose el tipo en el tráfico, manejando terrible. Y pues bueno, ya llegué, le dije, buenas tardes, gracias. Y tampoco contestó, ábreme la cajuela, por favor, ya me abrió la cajuela. Saqué mis cosas, ya ni me despedí otra vez de él, porque sí, pésimo, pésimo, pésimo. Pero a veces pasa, ¿no? La mayoría de la gente que maneja, maneja súper bien, pero a veces hay excepciones como esta de acá. Pero bueno, lo bueno es que ya tengo lo que necesito. Y ya nos vamos de regreso para Polanco, y luego de Polanco nos vamos para San Ángel. O sea, va a estar pero bien movido el día de hoy. Y más al rato tengo que recoger mis tarjetas, que mandé a imprimir unas tarjetas, porque como les dije, durante mayo o junio voy a estar dando shows aquí en México. Entonces, si a ustedes les interesa que haga un show para su evento, vayan a mi página, riken-magic.com, y ahí van a poder comunicarse conmigo. Y pues vamos a esperar el siguiente día y día, y esperar que sea una buena persona. Chiquirianos, ya estoy de vuelta en casa de Misha, nada más agarra sus cosas y nos vamos directito a San Ángel. Y hay un tráfico tremendo, un tráfico enorme. Y pues nada, a estar corriendo todo el día. Oiga, me paso de gordo, o sea, había comido una lasaña con mi mamá en su casa. Y llegué aquí, casa de Misha, y vi que habían enchiladas, y ni modo de decirle que no a las enchiladas, ¿no? Pues bueno, itadakimasu. Oiga, ya estamos aquí con Mishita, ¿cómo estás Mishita? Corre, corre. Hola, rikenianos, ¿cómo estamos? Corriendo, como siempre, ya saben que ando como el Speed y González, ¿no? Sí, sí. Así me decían, de hecho, también. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y ahí está el clásico camión de se compran. Sí, aquí va. Se compran, colchones, lavadoras, todo. Sí, sí, sí. Fierro, viejo, quereno. Oye, no nos vemos, estamos muy oscuros. De la banda sonora de la... Mira, tenemos producción. Ahí está la producción. Oye, pero me brilla la pelona con eso, mira. Bájale un poquito y así ya. Ahí está. Oye, Mishita, pues bueno, les estaba platicando de qué vamos a hacer ahorita a hacer una entrevista para Guillermo Calo. Y, pues, cuéntanos de qué va todo esto de la entrevista a Guillermo Calo, que lo vas a llevar a Francia y todo. Pues sí, 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 riqueñanos, así es, este, con la buena nueva, este, que estamos preparando una exposición que se llama Las Diosas, el sentido de la belleza en el mundo prehispánico. Es una, la nueva exposición de Guillermo Calo, que, pues bueno, a lo mejor Calo ya les dice algo, el apellido, algunos sí, otros no. Y, bueno, pues como saben, yo también tengo algo sobre, sobre Calo, con lo de Moa Frida. Y, este, pues, el azar del destino me ha llevado a conocer a este personaje, a este hombre tan talentoso, que es Guillermo Calo, que es precisamente el sobrino-nieto de Frida Calo, y con el cual hemos estado preparando una entrevista, digo, una entrevista, una exposición es, ya llevamos bastantes meses, hubiéramos querido que fuera en septiembre, pero no se ha podido, pues por tema logístico, de salud de Guillermo y otras cosas, este, pero, pero bueno, ya parece, parece ser que los astros están conjugando, y obviamente, pues vamos a lograr llevar esta exposición de sus fotografías, en este mes de mayo, a París, y pues obviamente, pues ahorita vamos a hacerle una entrevista para mi podcast, un podcast que tengo. ¿Cómo se llama, Mexito? Se llama, mejor se los muestro, Agenda Mexicana en Francia, que empezamos a grabar en 2019, 2020, y luego pues nos agarró la pandemia, se paró todo el proyecto, y pues el podcast es más bien, pues, hacer una radiografía y tomar la temperatura, y hablar precisamente de los talentos mexicanos y de todo lo que se está haciendo en distintos sectores, campos y ciudades en Francia, ¿no? Entonces tenemos gente relacionada con temas culturales, políticos, sociales, gastronómicos, y bueno, ahí pueden ver en este canal, este, pues todas las entrevistas que hemos estado haciendo, este, y pues ahorita lo estamos reactivando justamente, porque como voy para París, también voy a, este, hacer, pues más entrevistas con más gente que está precisamente triunfando, y talentos mexicanos de los que sumamos, y no de los que restamos, que eso es muy importante, ¿no? Exactamente, y pues bueno, ya vieron, de eso trata, y pues estamos ahorita literalmente atascados en el tráfico, o sea, está muy cañón esto, y es que es viernes, viene puente, viene todo, entonces... Sí, viernes, puente, este, y pues bueno, ya saben que esta ciudad es, así es, es caótica, es pasionante, esta vorágine, esta gran selva de asfalto, como la, como la llaman, que nos encanta, que nos apasiona, que nos atrapa, pero que también, pues, pues sí, se nos olvida, yo creo que, se te había olvidado ya a ti también, ¿no? En el tema del tráfico, en Tokio, es como, tráfico, sí, no, no hay, o sea, sí hay, pero nada comparado con, con esto, sí. Oigan, pues aquí vamos con nuestro compadre, que nos viene haciendo el favor de llevarnos, y qué tránsito, ¿no, compa? Sí, está cañón, pero para ustedes todos los días, esto, no, no es, este... ¿Cuánto es lo más que se ha tardado en un trayecto? Pues hasta tres horas. ¿Tres horas? ¿De dónde a dónde era? De Polanco al aeropuerto. Ay, pensé que nos iba a decir San Ángel, a donde vamos ahorita, y así de ching. Oye, ¿qué es lo más raro que te ha pasado? Pues, raro, es, no, no mucho. O memorable que digas, no, estos cuates estaban locos, o no sé, cualquier cosa. Una peña de marital aquí. ¿Ah, sí? Guau. Y tú entras de todo el chisme. Pero pelea con golpes y todo. Sí, con golpes. ¿Y te da? Guau. Eh, qué fuerte. Y luego en esas cosas uno no sabe ni qué hacer, ¿no? Sí. Está difícil, porque dice uno, no, sí, pues hay que defender y parar la pelea, y no sé qué, pero la verdad es que no sabes ni qué hacer en esos momentos. Está cañón. Sí, uno se queda en shock. Guau, a ver qué hacer. Eh, ¿y cuánto tiempo llevas aquí? O sea, no aquí en esta calle, ¿no? Si no. Aquí una hora de empresa. Aquí una hora de empresa. Y los horarios también, ¿no? Yo creo, porque aquí tú decides cuándo trabajas y cuándo no, ¿no? Sí. Y en el banco tienes que estar, ¿cuáles eran los horarios que tenías en el banco? Desde ocho a seis y media. Ah. ¿Y aquí? Aquí, dependiendo. De cómo amanezcas, ¿no? Desde cómo esté la ciudad. Sí. Porque hay veces que hay mucho tráfico, como ahorita. Ajá. Pero no hay viajes. Ah. Es el problema. Oye, me imagino que aquí tienes que ejercitar mucho la paciencia, ¿no? Porque, bueno, a todos nos estresa el tráfico. Y, pues, tú me vives aquí en el tráfico. Entonces, sí tienes que ejercitar bastante, ¿no? Sí. Sí. Sí, no, está cañón. Y yo lo que estaba viendo, amigo, también quería preguntarle. Para aquellos que han visto este vlog también en Japón y eso. Estos guantes. Ah, sí. Estos nuevos en México. ¿Hace cuánto que existen? Realmente no sé cuánto que existen, pero yo los tengo hace como medio año. A ver, levanta tu manita para que los vean. Ahí están. Estos usan un buen en Japón. Sí, todo mundo los trae. Contra el sol, justamente. Así que, una vez más, ¿eh? Otra, otra, otra cosa. Japonesa aquí en la ciudad. Así es. Bueno. Oigan, qué bonitas están las casas de por aquí, ¿eh? Y bueno, pues vamos a aquí, a esta de acá. Qué bonito lugar. Oigan, pues ya llegó la hora de cenarme y nada más, con taquitos y toda la cosa. Sí, ya hacía falta, ¿eh? Y bueno, pues compramos también unas cervecitas, modelo y ultra. Son las dos opciones del día de hoy, y ahora sí, como decimos, bueno, ya no es mi pueblo, pero... Y bueno, pues aquí andamos planeando el lugar donde vamos a tomar la entrevista. Está bien bonito este lugar. Por ahí tienen un pasillo increíble. Déjenme les enseñar. Miren, este pasillo está realmente impresionante. También pensamos aquí para la entrevista. Y la otra es ahí en ese mismo cuadro, pero desde otro punto. Sí, aquí también puede ser. Amigos, buenas tardes, buenas noches, buenas... Ah, bienvenidos, no sé qué tanto. Estamos muy contentos de venir. Hola, Guillermo, ¿cómo ha estado? Bien. Hola, ¿cómo estás? Estamos en una prueba, pero ¿y qué te parece? Gracias por este espacio que siempre soñé. No, no, pues muchas gracias. No, ya, cuando... Y bueno, amigos, si ustedes quieren ver el resultado de este trabajo final, que además, Guillermo, te agradecemos mucho porque ha sido apasionante todo lo que nos ha contado. Y obviamente, pues aquí nos podríamos pasar horas y horas, como ustedes lo saben en este podcast, pero el tiempo es oro. Y pues ya saben que tienen una cita justamente a partir del 25 de mayo y hasta el 10 de junio en la 28 rue de la Fontaine au Roy, en el barrio 11 en París. Entrada libre, los esperamos el día 25 justamente para la inauguración... Corre videotape. Los esperamos justamente para ver esta exposición de edades, el sentido de la belleza en el mundo prehispánico. No se lo pierdan. Muchas gracias, Guillermo. Oye, espérame, es que cuando empezaste a hablar yo estaba pensando en más allá. Ok, otra vez, siga. 5, 4, 3, 2... Bueno, ya estamos grabando, tú échale. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su espacio, Ruiz Balvanera Arte, bueno, División Arte. Que Ruiz Balvanera es un despacho de abogados ya consolidado desde hace mucho tiempo, desde la época de su fundador, mi socio, Rafael Bolmaro Castillo Ruiz. Y bueno, pues aquí desde hace ya unos años tuve a bien ser invitado por él a formar parte de su equipo. Y ahora, pues dedicados expresamente a lo que es la gestoría en arte, la gestión cultural, la asesoría legal, la asesoría jurídica en arte. Y bueno, pues este es nuestro espacio, este es nuestra casa, como podrán darse cuenta. Estamos haciendo una gestión importante en temas culturales y pues sobre todo promoviendo a nuestros artistas, a nuestros artistas, también a los coleccionistas, anticuarios y demás. Y bueno, pues sean bienvenidos. Muchísimas gracias, pues vamos a... Estimadísimo Mago Rick. Ese soy yo, ese soy yo. Sí, que artes las tuyas. Gracias, gracias. Eso es un gran honor tenerte aquí de visita. No, al contrario, qué bonito lugar. Pues este es tu casa, bienvenido seas. Y bueno, pues... ¿Cuántos relojes hoy? Sí, mi socio no llegamos tarde, aunque ninguno funciona. Imagínate darles cuerda a todos. Sería un poquito complicado. Y bueno, pues aquí estamos día a día, estamos laburando, estamos haciendo muchísimas temas, ¿no? Propiamente temas de derecho corporativo, derecho fiscal, demás, ¿no? Entonces, aquí es donde estamos. Muy interesante, muy interesante. Sí. Y muchísimo arte aquí. Sí. Muy bonita arquitectura. Increíble lugar, realmente. Sí, estos cada uno de estas son nuestras oficinas. Aquí está el despacho. Wow. Aquí está el despacho del titular y nuestra sala de juntas. Que es aquí donde estábamos haciendo la entrevista. La entrevista, maestro. Alguien Guillermo Calo. Maestro Guillermo. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Joaquín. Un gusto. Muchas gracias a ti. Estamos a sus órdenes. Síganos en nuestra liga que vamos a compartirte. Ahí denos link. Mándenos mensaje por cualquier tema de asesoría legal que ustedes necesiten. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Oye, pues ya nos vamos de aquí. Está increíble este lugar. Muchísimas gracias a Joaquín por habernos recibido aquí. Pues nada, a seguir con el día. A ver qué se les ocurre a estos hombres hacer. Wow. ¿Quieres ver otro video? Te sugiero que veas el que aparece ahora en pantalla. ¡Suscríbete al canal!